En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensa Civil de Barranca Bermeja realizará este 5 de junio una nueva jornada de reciclatón en el Cacique Pipatón. 8 a 12 se va a hacer la jornada de reciclaje donde la comunidad, y esperamos que la comunidad participe masivamente, nos lleve sus elementos sólidos que se puedan reciclar. Y lo otro, vamos a tener un grupo de voluntarias que van a decirle a las personas cómo se pueden reutilizar esos elementos, por lo menos una botella plástica que se puede utilizar de florero, de macetas para las plantas, diferentes cosas y diferentes usos que se le pueden dar a esos materiales. Esta actividad dará inicio desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía y busca resaltar la importancia que tiene el medio ambiente y educar a la comunidad sobre el manejo que debe darle a los residuos sólidos. La Defensa Civil colombiana siempre ha estado dentro de sus ejes misionales es el apoyo a la parte del medio ambiente, por eso el día de mañana vamos a hacer esta actividad. La idea es que la comunidad nos lleve los materiales que estén en su casa, que ya no le estén dando uso, como papel, ya sea papel de cuaderno, libros, revistas, periódicos, cartón. La verdad que nosotros los recibimos con mucho agrado y ya la empresa recicladora dará la disposición final a cada uno de esos elementos. La representante de la Defensa Civil, Eliana José Bueno, invita a los barranqueños para que participen de esta jornada de sensibilización en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente en el Cacique Pipatón desde las 8 de la mañana.